Muchos años después, frente al pelotón de la Liga Nacional, ganador dos veces del guante de oro de la Liga Nacional, contribuyó a la conquista del título de la Serie Mundial de los Medias Rojas de Boston en el 2004. Su béisbol es picante y su alegría irradia y contagia a sus compañeros en el campo. Es un pelotero de clase para mostrar en el mejor béisbol del mundo. Orlando Cabrera, un personaje del Caribe para recordar en el Bicentenario.